Buenos días a todos. Nos encontramos aquí hoy para presentar algunos proyectos por parte de la Consejalía de Sanidad. Unos proyectos ilusionantes y la verdad que estamos contentos de poder haberlos llevado a cabo y que se presenten en el día de hoy. Para ello, me acompañan hoy, como no puede ser de otra manera, el señor alcalde, que no necesita ya presentación, supongo. Ana, en representación de las veterinarias del municipio y Silvia, en representación de los refugios de la isla y concretamente con el internacional, que es con el que nosotros trabajamos el tema del abandono de los perros y Tierra Blanca también. Entonces, voy a comenzar con uno de los proyectos que es pionero, por lo menos aquí en este ayuntamiento y creo que me atrevería a decir que en la isla, que es la elaboración de una tarjeta de identificación animal para la elaboración del censo municipal. Actualmente, pues el censo municipal de animales no estaba actualizado del todo y tenía pocos registros. Actualmente había como 100 perros registrados y necesitábamos una fórmula, pues, para que los vecinos acudieran al ayuntamiento y censar de esta forma, pues, a los animales, ya que lo recoge la ley y la ordenanza y que es una obligación de todos los que tenemos, pues, animales. Esta tarjeta, pues, consiste ahí, como pueden ver, en dos colores. La de color azul, pues, es para los perros potencialmente peligrosos. Con esta tarjeta lo que pretendemos es que facilitarles, pues, al propietario de la mascota a que en un formato práctico, pues, posean todos los datos que necesitan a la hora de conseguir una licencia, ya sea el seguro, la póliza y el número en sí de licencia. Ya que ellos lo tienen que portar encima cada vez que saquen a la mascota a pasear, pues, esto es una forma cómoda de llevarlo en la cartera y estar siempre bien identificado. Para poder dar esta tarjeta a los propietarios es imprescindible, pues, que tengan a la mascota en condiciones veterinarias mínimas y con el chip colocado y las vacunas necesarias que conlleva cada mascota. Y luego, las de color verde, pues, son para los perros que no son catalogados potencialmente peligrosos y para los gatos también, que decir que los gatos también, pues, es necesario ponerles el chip e identificarlo. Nosotros, para hacer atractivo, pues, el tema de la tarjeta y que acudiese la gente, porque lo veo como algo para facilitar a la hora de censar y que porten esos documentos encima, pues, hemos querido también, junto junto con las veterinarias del municipio, hemos querido contar con las cuatro para no dejar ninguna fuera. Hemos ofrecido una serie de promociones a lo largo del año a aquellos propietarios que posean la tarjeta. Y para ello, pues, me gustaría pasarle la palabra a Ana para que explique un poquito, pues, cómo van a ser las promociones durante el año. Estoy un poco en representación de las cuatro clínicas, en realidad tres clínicas y un hospital veterinario del municipio de La Orotava. Como bien dijo Yurena, la ley, directamente la ley, de hecho, la ley de protección animal, la ley 891 de protección animal, estipula la obligatoriedad de identificar a los animales de compañía, es decir, identificar por medio del microchip de identificación. Esto es fundamental por montones de motivos, pero entre ellos, pues, por la pérdida, el robo e incluso el abandono, de lo cual hablará bastante Silvia más adelante, seguramente. En cuanto a lo que decimos de la identificación, lo de la tarjeta censal, lo del censo municipal, nos parece una iniciativa estupenda, porque estamos hablando de un registro local, es decir, un registro del municipio, de todo perro que esté en el municipio, y hablo de todos, es decir, de todos, no solamente el que sacamos a paseo, vamos a sacar a pasear el perro, sino además el que tenemos en la finca y además el que tenemos cuidando nuestros rebaños, lo que sea. Es decir, todo animal debe estar identificado y está registrado en un municipio solamente. Esto es fundamental. Por parte de las clínicas, nuestra colaboración es, como siempre, por una parte, concienciar a la gente, concienciar de esta identificación y de la obligatoriedad de la vacunación. Como también dijo ella, realmente la vacunación obligatoria es la rabia. Nosotros a nivel sanitario sugerimos que se vacune también contra las otras enfermedades, pero al menos vacunado contra la rabia e identificados es muy, muy, muy importante, tanto a nivel sanitario como a nivel social, diría yo. Entonces, las clínicas hemos querido colaborar un poco, no solo hablando con la gente, sino además prestamos entre todas las cuatro clínicas y hospitales, como digo, veterinarios, pues vamos a colaborar con eso, con unas promociones especiales que se van a hacer a todo propietario que tenga esta tarjeta de identificación, esta tarjeta TIM, que se le llama, tarjeta de identificación de mascotas. Todo el que se haya registrado y se haya censado siempre va a participar en promociones, va a tener promociones especiales en nuestras cuatro clínicas, descuentos, promociones a lo largo del año van a ir siendo diferentes, pero van a favorecerse con estas cosas. Es un poco un incentivo para que los propietarios y los vecinos de la Orotaba, de la villa de la Orotaba, identifiquen a su mascota, la censen en el municipio y de esta manera, bueno, como digo, se verán siempre favorecidos con algún descuentito o trato un poquito especial, vamos a decir. Esto es más o menos por nuestra parte. Decirles que además de las promociones, es decir, que a las personas que tengan la tarjeta, pues solo podrán ir mensualmente en las promociones que ya saquen, pues una vez por promoción. Decir que las promociones son de igual importe en las cuatro clínicas, que van a ser, da igual que vayas a la de Ana, que vayas a cualquier otra del municipio, que van a tener en la promoción la misma cuantía en cada una de ellas. Y volviendo a la presentación, pues la manera de acceder a esos descuentos es a través del código BIDI que viene insertado en la propia tarjeta. Aquí les pongo una imagen. Colocamos el móvil, descargándonos una aplicación de lectores de código y lo llevamos a la tarjeta, a la parte del código y nos va a derivar directamente a la parte de la página web a la sesión de animales. Y dentro de eso, pues a los subtítulos que tiene y ahí podemos encontrar a la hora de una pérdida de un animal, cómo actuar, la normativa toda en relación a los perros potencialmente peligrosos y a los que no, un directorio con las veterinarias del municipio y, cómo no, pues lo que hablamos ahora de la team. Lo señalo aquí y dentro de eso, si le damos clic, pues nos deriva a lo que son las promociones que se van a ir haciendo a lo largo del año, no mensualmente, pero sí periódicamente, para eso, para todas las personas que posean la tarjeta. En principio comenzamos con el mes de febrero y vamos a dejar un margen, pues para que la gente que no esté sensado y que no tenga la tarjeta, pues venga hasta el 1 de febrero para iniciar el trámite y tendrán, pues todo el mes de febrero, un 20% en descuentos en las vacunas. Y aquí, como pueden ver, pues los logos de las cuatro veterinarias que colaboran. Luego, por otro lado, a mí me gustaría aprovechar esta rueda de prensa, pues para dirigirme a mis vecinos y decirles, pues que, bueno, el propio cartel lo dice bien claro. Entonces, decirles que este va a ser el cartel que nos vamos a encontrar próximamente, pues por las calles del municipio y hacer conciencia de que somos cívicos, pero tenemos que hacerlo un poquito más porque a todos nos gusta encontrarnos la calle limpia y que tenemos que contribuir todos, pues para conseguir el pueblo que queremos, vamos, y que tenemos. Luego, por otro lado, desde la concejalía se trabaja también y se fomenta muchísimo la concienciación ante el abandono animal. De eso sabe mucho, como bien decía Ana, pues Silvia, que viene en representación del refugio. Decirles que es un verdadero problema el que tenemos con los abandonos de los animales, porque que en pleno siglo XXI se sigan abandonando tales cifras de animales, pues es inconcebible, vamos. Ella nos va a dar cifras y datos y pues concienciar a todo el mundo también de que el Ayuntamiento de La Hortava, al igual que otras entidades públicas, pues trabajamos en pro de, pues de no erradicar, porque será muy difícil, pero sí de minorizar esos abandonos y concienciar a la población. Hola a todos que están aquí y que también nos ven por el otro lado de la pantalla. Primero agradecer que me hayan invitado, que es un momento muy feliz para mí, muy feliz, no contenta, sino feliz, porque es algo que estamos haciendo aquí, no solamente lo que viene ahora, a continuación, sino todo lo que estamos haciendo, muy importante. Y además siempre presentar un proyecto que se va a realizar es una alegría, sea el que sea en estos tiempos. Pues en ese sentido, pues estoy bastante feliz por estar aquí y compartir este momento con todos. también felicitar las iniciativas continuas de este municipio con los vecinos y por el bienestar de sus habitantes, incluidos los animales, que eso aplaudo también. Pues sí, me toca un poco el tema de la conciencia. Tengo datos preparados, pero tampoco quiero aburrirlos con datos y con cifras, pero para que se hagan una idea, todavía no tenemos la recogida de los datos del año 2014 en general, pero ronda por los 6.000 perros abandonados en toda la isla. Los datos es una cifra todavía que no podemos decir con certeza, porque hay demasiados gatos que no están ni identificados, ni censados, mucho menos, ni han estado nunca en un hogar. Y también sabemos que hay muchas colonias de gatos que están controlados y que viven bien. Así que nos centramos un poquito en los perros de momento. Pues en la página de la FECAPAP, que es la Federación de Todas las Asociaciones Protectoras de Canarias, es muy fácil acceder a FECAPAP Canarias. Allí encuentran todos los datos que puedan solicitar, que les puedan interesar hacia acá de esto. Y solamente en el refugio comacal Valleculino, les puedo decir que a lo largo del 2014 se han recogido 4.000 perros y gatos, de los cuales 600 más o menos se han devuelto a sus dueños, que ese es realmente el trabajo que deberían tener los refugios. 1.500 se han adoptados, más o menos. Lo cual nos dice claramente que sí, la adopción está fomentada, pero el abandono también está cada vez más alto. O sea, que estamos corriendo hacia arriba en ambas partes. Entonces, lo que a mí me gustaría es, ahora pedir conciencia a todos nosotros. Vamos este año a empezar todos con nosotros. Como ella dice, yo salgo de mi casa, voy con mi perro, mi perro hace sus necesidades delante de otra casa y empiezo a pensar, me pongo en el pellejo del otro. A mí me gustaría salir de mi casa y mi hijo lo primero que hace es pisar una caca de un perro. No. Entonces, yo, cuando voy con mi perro, también tengo que pensar eso. Si cada uno piensa un poco en los demás, porque buscar fallos y reclamar obligaciones es muy fácil, por un lado, y les puedo garantizar que las instituciones están haciendo un fuerte trabajo para seguir cumpliendo. Y ojalá todas las instituciones cumplieran tanto. Y claro que hay que mejorar. Pero, ¿quiénes realmente somos los culpables de esta situación? ¿El ayuntamiento? Yo creo que no. Yo creo que somos nosotros mismos los que a la hora de adquirir un animal no miramos si es de venta, si es de entrada ilegal, que esos son ya temas que no están en nuestras manos. Pero yo por lo menos puedo decir, yo no estoy contribuyendo a esto. A la hora de que yo voy y quiero abrir una tienda de animales, pienso primero, aunque no esté prohibido todavía. Está bien lo que estoy haciendo a la hora de criar cachorros para después venderlos por internet, no hace falta sino poner mascotas en internet y te salen, en vez de adopciones y refugios, te salen negocios. Somos nosotros. Entonces, está bien que pidamos que hay control y que hay ayuda por parte de la institución. En eso estamos, lo repito. Pero todos nosotros somos los que generamos esa situación. Si cada uno mira y no piensa que a partir de la puerta de su casa termina el mundo, yo creo que con eso ya estaríamos todos mucho mejor. Y entonces, en ese sentido, quiero pedirles que en todos estos temas, a la hora de tener un perro, pensar, yo puedo cuidarlo, va a crecer. La cuestión económica, la cuestión que cuando nos vamos de vacaciones, piensen antes, porque nadie les obliga a tener una mascota, pero ellos sienten igual que nosotros. Y a mí no me gustaría que a mí me metan en un bosque y me aten a un árbol y me dejen morir de hambre y de sed. A mí no me gustaría. Y al animal tampoco, porque sienten lo mismo. Piensen eso primero. Y yo creo que con eso ya ganamos todo. Y me quiero quedar con esa apelación que cada uno empiece por sí mismo, porque a los otros no los podemos controlar, pero a nosotros sí, sí queremos. Y felicidades otra vez y muchas gracias por escucharnos. Gracias. Pues siguiendo con el tema de los abandonos, aprovechar para decirles también que con la tarjeta que les nombraba antes, al venir a tramitarla, pues les regalaremos una chapita de identificación con el teléfono de cada propietario, pues precisamente para evitar, pues por posibles pérdidas, pues que nos tengan más fácil el contacto con el propietario para facilitar, pues que no hayan tantas pérdidas. Y por otro lado, pues el proyecto Estrella que se presenta hoy aquí. Estamos muy contentos por poder haberlo llevado a cabo y en próximas semanas, pues ya creo que incluso podrán disfrutar hasta de él. Es el primer parque para perros que construimos aquí en el municipio de la Hortava y creo también que es el primero del norte. Va a ser más o menos alrededor de 200 metros lo que vamos a usar para parque. Como pueden ver en esa imagen, en la primera plaza que nos encontramos a la entrada del mayorazgo, la plaza Miguel Hernández se llama, pues vamos a habilitar lo que es toda esta zona para crear el parque para perros. Esto es un pequeño boceto del futuro parque. El suelo va a ser de cortezas para las almohadillas de las patitas de los perros para que acolchen y no se hagan daño. Vallado alrededor, pues por una valla de un metro cincuenta y con juguetes, por así decirlo, pues de reciclaje. Vamos a tener, pues, algunos neumáticos semienterrados, algunos cilindros, pues, para que ellos jueguen y se diviertan en el parque. Y una zona también, pues, para que nosotros podamos disfrutar con nuestra mascota dentro de él, que va a ser, pues, unos bancos y demás para que convivamos dentro del parque, pues, personas y mascotas, que es lo que se pretende con el parque en sí. Decirles que, pues, esa plaza consta también por una parte infantil. O sea, que si vamos con el perro y con el niño, tenemos, vamos, a todo el mundo ocupado en la plaza en sí. Y esto en sí es la presentación del parque para perros, el primer parque de nuestro municipio. Antes de finalizar, me gustaría pasarle la palabra a don Francisco y luego ya les pasaré un spot que resume un poco, pues, todo lo que se ha hablado hoy en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias a los distintos medios por estar hoy aquí. Ana, muchísimas gracias, no solamente por hoy, por todo. Silvia, no solamente por estar hoy, sino por haber estado siempre. Y a ti también, Llorena, pues, darte las gracias por la responsabilidad y por la ilusión que has puesto estos cuatro años en culminar proyectos que va a significar un plus de calidad para este vuelo importante también. Bueno, todo lo que hemos hablado hoy creo que se puede partir en cuatro grandes puntos. Uno, control. Es verdad que las entidades públicas estamos para intentar llevar el máximo control, que nuestras calles estén limpias, que nuestros parques estén limpios. Y te doy las gracias, Silvia, porque hayas dicho de una forma clara que no es tarea única nuestra. Necesitamos colaboración y necesitamos ayuda. Porque en una villa como esta que viven 43.000 personas y hay 15.500 casas, ni este ayuntamiento, ni este alcalde, ni nadie puede llevar el control exhaustivo de lo que ocurre ahí. Pero si colaboramos todos, posiblemente nuestras calles estén mucho más limpias y nuestros perros... Digo nuestros perros porque el que tiene un perro en casa es su perro, es su responsabilidad y forma parte de la vida de su casa. Y nosotros estamos para colaborar, ayudar, darles una tarjeta TIN, hacerles un censo y hasta el que no puede buscarle medios para que el microchip lo pueda tener. Hasta ahí podríamos llegar incluso. Pero necesitamos colaboración. Estos cuatro años creo que hemos avanzado mucho. Hablar de estos temas hace diez años atrás, para mucha gente lo hubiera significado hablar de algo incluso inmoral. Porque era inconcebible que se gastara ni un euro público en todas estas cosas que estamos hoy hablando. Hoy es algo ético, correcto y compromiso de todos que tenemos que hacer una apuesta clara para que las ciudades estén en condiciones óptimas, pero para que nuestros animales de compañía también lo estén, que son seres vivos. Después hace falta otra cosa muy importante, que es la conciencia. Tenemos que estar con una conciencia plena de que es inconcebible que seis mil perros se abandonen en esta isla. Inconcebible. Diría algo más inadmisible. Que eso en este siglo, en esta época en la cual estamos, en los periodos estivales, fundamentalmente, tengamos picos sangrientos de muchísimos animales de compañía que son abandonados en los espacios públicos. Y de eso en esta villa sabemos mucho, porque nuestro Parque Nacional del Teide, desgraciadamente, es uno de los lugares donde más pasa esto. Dicen ustedes, cuando le echen de comer y le echen agua a su perrito hoy, ¿qué sentiría si lo dejarán abandonados una noche entera solos o solas? Sin sentir el calor de su dueño al lado. Creo que eso es muy importante y tenemos que hacer un trabajo de conciencia colectiva. Después hay otra cosa muy importante, que es la responsabilidad. Pero en este caso yo les voy a plantar la corresponsabilidad. Administraciones públicas y ciudadanos de a pie. Corresponsabilidad. Es inadmisible y todavía pasa que un vecino de a pie le llame la atención a otro porque su perrito ha dejado tirado en el suelo lo que no tiene por qué hacerlo y se enfada. Y dicen que ellos hacen lo que ellos quieren, porque su perro es suyo. Hace falta corresponsabilidad. El coste es que hemos avanzado mucho, que cada vez pasa más. Y eso nos ha obligado a hacer una ordenanza, que la tenemos, de multar a aquellas personas que no cumplen con una cosa que es simplemente ser personas cívicas. Que por suerte mayoritariamente cumplimos todo. Y yo les pido a esas personas que todavía no lo están haciendo, que por favor, colaboren. Que tengan conciencia, que tengan corresponsabilidad. Viviríamos todos, como dijo antes Silvia, mucho más felices. ¿Qué más podemos pedir? Y hemos querido, este año 2015, dar un pasito más. Y vamos a hacer esa apuesta por poner en marcha el primer parque de perro que por lo menos creo que hay en todo el norte. Es una experiencia piloto, pero no nace con carácter único. Queremos seguir haciendo en otras partes. Estamos en un pueblo con una extensión muy grande. Otra serie de parques de perros para que la gente en distintas zonas pueda llevar a ese ser vivo a que disfrute, mientras yo con mis hijos también estoy en un parque que está al lado. Lo tendremos en marcha en muy poco tiempo. Es una inversión de unos 7.000 euros aproximadamente, que está en una partida creada este año. Y nace con carácter de experiencia piloto, pero con carácter expansivo. Vamos a seguir haciendo alguno más en algunos otros sitios, de forma que poco a poco pues también forme parte de la idiosincrasia de este pueblo que los parques de perros existan también, como existen y están inventados en otras partes del mundo. No estamos creando nada nuevo, si algo nuevo aquí. Porque todavía tenemos que seguir, pues, dando un poquito de más fuerza a esas palabras que antes dije. Cuanta más conciencia responsable y cuidado tengamos de nuestros perros, más normal será que tengamos parques de perros esparcidos por distintos barrios y que podamos ir a convivir con ellos. No a soltarlos, a que se conviva con ellos. Esto ha sido posible a que nos lo han exigido también y eso es bueno. Seguro que Silvia podría hablar mucho más de esto. De lo que ha costado concienciar a los políticos, a los responsables, a los alcaldes, unos más, otros menos. De que dentro de los capítulos de mimo y de cuidado en cualquier pueblo se tiene que tener a los seres vivos que convivan con nosotros en casa, a esos animales de compañía, debemos de también tener un cuidado especial con ellos. Por eso esto no es una concejalía de sanidad que lo que sobra se pone ahí. No. Tiene personalidad jurídica propia, tiene ficha financiera propia y tiene una concejala que se dedica casi exclusivamente a eso. Porque estamos con esa seguridad plena de que estamos haciendo una inversión desde el punto de vista educativo incluso. Quedan muchas cosas por hacer, lo dijo antes Ana, lo dijo antes Silvia, efectivamente. Tal vez queda ese capítulo educativo de ir por los centros escolares, por los institutos y también embaucar, convencer, educar a los más jóvenes que lo que estamos hablando no es algo como cualquier otra cosa, estamos hablando de una cosa sustancialmente importante. A nuestros hijos, a los más jóvenes, debemos ir a los centros escolares porque esto desgraciadamente los proyectos de los currículos, de los libros escolares no aparece, no está. De que el comportamiento cívico y el cuidado, la protección y el cariño a los animales de compañía debe ser de obligado cumplimiento. Este mandato acaba ya prácticamente, pero desde luego será uno de los temas estrella y uno de los ejes de referencia básico de la corporación próxima. Tener que seguir ahondando, asumiendo e intentando que la ficha financiera para todo esto que estamos hablando se vaya incrementando poco a poco. Creemos ustedes que como alcalde hoy, después de haberlas escuchado a ellas tres, si antes estaba contento, hoy como tú Silvia me siento realmente feliz. Me siento realmente feliz. Creo que estamos haciendo una apuesta muy seria. De respeto y de cariño a esos animales que conviven y comparten nuestras vidas todos los días. Y que al contrario que los seres humanos siempre nos reciben con una sonrisa, con un buen gesto y con una buena cara. Siempre. Pase lo que pase, siempre. Valoren eso también. Porque creo que es una cosa sumamente importante. Pues la tarjeta se solicita en la propia concejalía de sanidad y luego pasan por registro para cumplimentar lo que es el trámite y ya luego se les hace llegar a sus casas en periodo de una semana o así. Un euro ochenta. Pero que con las promociones durante todo el año vamos se amortiza en... Está amortizada ya vamos. Son alrededor de unos ciento cincuenta perros a lo mejor los que están inscritos. El microchip de identificación tiene un código alfanumérico. Bueno, normalmente ya es numérico solamente. El cual está en una base de datos canaria. Es decir, de todo canarias. A la cual se puede acceder solamente los veterinarios. Es decir, no puede acceder un policía local o, por ejemplo, que está haciendo su patrulla y encuentra un animal y por más que le pase al lector no puede acceder a esta base de datos. Si no existe un convenio firmado con el colegio de veterinarios por parte de cada municipio. Entonces, esto resulta para algunos municipios un poco a veces costoso porque es anual y tienes que estar renovándolo y es el único modo de acceder. El censo municipal canino es mucho más rápido, sencillo y económico. Es decir, el mismo microchip se pone en esa base de datos municipal. A través de ese código QR o BIDI, no sé si es cuál de los dos es, directamente se le pasa y automáticamente saben de quién es que además es un vecino de este municipio. Es decir, es diferente. No están confrontados ninguno de los dos. O sea, el microchip tiene que estar justamente para que pueda estar censado. Censado es tener un registro municipal y tener acceso al dueño en caso de abandono o de pérdida o sustracción mucho más rápido. Independientemente, como decimos, además de otras ventajas. Ventajas de promociones, etcétera. Pero concretamente son dos cosas que pueden ir paralelas. De hecho, la ley obliga al microchip y la ordenanza municipal de muchos municipios, no solo de la Villa de la Hortava, no se está cumpliendo en la mayoría, pero las ordenanzas municipales dicen que también es obligatorio tenerlos registrados en el ayuntamiento bajo un censo canino. Podríamos hacer un cálculo muy estimado. Porque realmente, si sabía, pues tomaba datos al menos de mi clínica. Son cuatro. Somos cuatro clínicas y yo estimo que como mínimo debemos tener aproximadamente unos dos mil perros, digamos, fichados, o sea, en cada clínica. Yo creo que dentro del municipio de la Hortava podemos hablar, pero tranquilamente, de siete o ocho mil perros. Por lo tanto, están censados 150. La idea es que estén todos completamente controlados y censados y saber que este señor tiene dos perros y este señor tiene uno. Y bueno, como te digo, un control, como dijo Francisco, un control mejor, sanitario y de todo tipo. Buenos días a todos y espero que esas palabras que hemos dicho entre todos. Y ahora creo que falta poner un videoclip y ya con eso cerramos esta rueda de prensa de hoy. Llega a la Hortava la TIM, la tarjeta identificativa de mascotas. Una tarjeta con múltiples ventajas para propietarios y mascotas. Accede a toda la información de interés a través del código BIDI. El Ayuntamiento de la Hortava y su Concejalía de Sanidad será pionera en ayudar y financiar servicios veterinarios y la implantación del chip. Otra de las ventajas es la creación del primer parque para perros del municipio, ubicado en la zona del mayorazgo, un sitio ideal con el que disfrutar de tu mascota. Ven a sacar la TIM porque consigues una chapa de identificación para perros y gatos con la que facilitar la búsqueda de tu mascota en caso de pérdida. Respeta el entorno, cuida de tu mascota, no la abandones y mantén limpio tu municipio. Haz uso de lugares habilitados. No te olvides, la TIM es algo más que una tarjeta identificativa de tu mascota. Tener a tu mascota sensada son todo ventajas. Pepe y su perro ya la tienen. ¿A qué esperas? Corre a por ella. ¡Gracias!